Música Hola muy buenas a todos gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Josefeta5TF Hoy estamos en un nuevo video donde hablaremos de los personajes del cast de Transformers para la película de Bumblebee La oficial, la original, no la mía, sino la original, la que saldrá en diciembre, el 21 de diciembre en todos los cines Y pues hoy les traigo el posible cast completo de todos los personajes que saldrán en la película de Bumblebee Así que bueno, de los personajes que les mencionaré pues les puedo decir que casi que todos están a un 95% confirmados Nada más sería el nombre que tal vez pues no acierte bien en un personaje ya que los demás tengo los nombres completamente confirmados Así que sé quienes son, así que antes que nada pues empezaremos con los Autobots Con los Autobots, bueno como sabemos el personaje principal de esta película va a ser Bumblebee Así que pues Bumblebee obviamente está aún más que ultra confirmado Luego el segundo Autobot que es muy posible que aparecerá en un cameo Posiblemente o mención será el Autobot Hot Rod Como sabemos Hot Rod acompañó a Bumblebee en la segunda guerra mundial Y seguramente veremos como pues hay algún flashback de Bumblebee con Hot Rod O tal vez una mención hacia dicho personaje Ya que pues ellos fueron compañeros bastante tiempo en la segunda guerra mundial Otro Autobot y el último que saldrá en esta película pues será el Autobot líder Optimus Prime Pues si, mucha gente se ha preguntado como Optimus va a salir si esto supuestamente aún conecta con el Babers Pues es simple, Bumblebee al parecer va a tener una llamada con Optimus Prime desde Cybertron Por lo cual Bumblebee va a recibir su mensaje diciéndole que pues tiene que buscar al cubo, el Oldspark Porque en inglesa dice el Oldspark, pero en español el cubo ya saben Pues Bumblebee tiene que buscar el Oldspark Y pues entonces esa es la misión de Bumblebee Y por esa razón Optimus contacta con Bumblebee Ya que al parecer Bumblebee cuando llegó a la tierra pues va por, digo Después de la segunda guerra mundial al principio de la película Veremos como él pierde un poco su memoria Pero esto lo diré para otro video, parte de la supuesta historia filtrada Simnosis que supuestamente nos dio, venlas lo que le pasaron Lo cual hay algunas cosas que sí encajan bastante bien Y otras que no lo encajan para nada Y esta es una de las que sí encajan Bueno, siguiendo con los personajes entonces ya Estos son nuestros Autobots Bumblebee Optimus Prime Y tal vez Hot Rod De estos tres solamente hay dos confirmados que son Optimus y Bumblebee Optimus saldrá como les dije en Cybertron y Bumblebee Pues es el protagonista de la película Ahora pasemos a los Decepticons Bien, aquí en los Decepticons pues es donde más personajes aparecen Aparentemente Serían tres, bueno, cuatro Decepticons en general Los que aparecerán en esta película Así que bueno, como Decepticons más importante Y que será el protagonista Pues creemos que vaya a ser Star Wars Queen Bueno, el nombre de Starscream para este pues Decepticon Jet Que se transformaba en el trailer El trailer número uno de Bumblebee Pues ya Paramount confirmó que es el Decepticon Starscream está más que confirmado Así que pues Starscream ya está confirmado Barricade Barricade también está confirmado por su actor de doblaje El cual digo que va a participar en esta película Y que su personaje va a ser Barricade Por lo cual entonces ya tenemos dos Decepticons ultra confirmados Al menos con sus nombres que serían Barricade y Starscream Ok, luego aquí voy a entrar en un tema pues bastante Eh, como podemos decir, curioso o Bueno no, curioso no Sino que no se sabe a cierta si este va a ser su nombre Pues saben que va a haber un Decepticon auto rojo Un Primont GTX Y pues mucha gente rumorea que va a ser una Femcon Y que va a ser como la fusión entre Widowmaker Una Decepticon creadora que va a aparecer en Echo Extinction Pero que fue emplazada por Stinger Pues se cree que Ella y un diseño descartado de un Dread de Transformers Dark of the Moon Pueden fusionarse en esta película Y generar una nueva Decepticon llamada Overkill Pues al parecer Según lo que planean es que esta Decepticon Overkill pues Tenga esta apariencia Algo así yo lo hice Y esta imagen, esta arte conceptual entre comillas lo hice yo Pues nada más acabé el fondo de Transformers original El cuerpo pues lo intenté fusionar en Photoshop Para imaginarme como quedaría en la película Y yo creo que sería algo así Pues entonces Podríamos decir que este Decepticon Esta Decepticon La Femcon Overkill aparecerá Pues sí, ella va a aparecer Ya se ha visto en las filmaciones Y pues ella va a aparecer Y creo que sería el único Decepticon Perdón por los spoilers Pero es que realmente creo que va a ser la única Decepticon Bueno, el único Decepticon de todos los que aparecen Que va a morir Ya que pues Starscream sobrevive Y Barricade también Porque Damos que en Transformers 1, 2, 3 Aparece Starscream Y Barricade en la 1 En la 3 y en la 5 Por lo cual entonces Esta Decepticon creo que será la única que eliminará Y pues de último Decepticon Tenemos a Megatron Que aparecerá Nada más Será mencionado De que pues al parecer Puede ser muy posible De que Barricade mencione Que Digo Barricade Starscream mencione De que Megatron Estaba en busca de Lordspark Y cayó en un lugar congelado Y no se la ha vuelto a ver nunca más Por lo cual deben ver Como encuentran el cubo Y Starscream puede hacer que Pues en la tierra sea para el Y puedan ser Con un gran ejército De Transformers Decepticons Que esto es lo que haría Lo que ocasionaría el cubo Por lo cual gente Entonces estos son todos los personajes Que aparecerán en la película de Bumblebee Como les dije Pues aproximadamente Ya 5 personajes De los que mencioné Contando Autobots y Decepticons Ya están confirmados Que serían Optimus Bumblebee Barricade Starscream Y Overkill Que será posiblemente ese nombre Y los que no están confirmados A ciencia cierta Pues es Hot Rod y Megatron Ya que serían puros cameos Bueno Megatron Ni siquiera hablaría Nomás veríamos Como una toma de él En el desierto O tal vez Deban en el desierto En el En un lugar congelado Y Hot Rod tal vez Si aparezca Solo tal vez Así que bueno gente Dígame en los comentarios ¿Qué opinan de estos personajes Que creen que vaya a salir Uno más Considerando que pues esto Va a ser parte De Bayverse Todavía No es ninguna clase De reboot Solamente reboot De historia No sino de escritores Por lo cual Dígame ustedes Que personajes más Que pueden creer Que vayan a aparecer O creen que con estos Que mencioné Ya son todos los que aparecen En la película Así que bueno gente Pues nos vemos Así que pasen un día Tarde o noche